Este video es para este comentario, porque todos los comunistas que esconden su cara detrás de un perfil con nombres que ni siquiera a lo mejor son de ellos, que no tienen un video, que no tienen nada, quieren que este comentario nos llegue a nosotros para que nosotros nos callemos nuestras bocas y están deseosos de que nosotros paremos de hacer lo que estamos haciendo. Gracias a todos los influencers, a todos los youtubers que están hablando desde la libertad, se ha visto todo lo que está pasando en Cuba, se ha hecho visual para que el mundo entero sepa lo que realmente pasa en Cuba, porque desde allí, desde Cuba, está un Silverio Portal todos los días haciendo videos, todos los días denunciando, todos los días, todos los días. Ese sí está nadando en el agua y el pueblo no se le une. ¿Cuántas veces, cuántas veces esta muchacha, Lisandra Góngora, hizo un llamado por Facebook, por todas las redes sociales que tenía allá, que son muy pocas, para que el pueblo cubano se les uniera? ¿Cuántas veces? Esa sí está nadando ahí en el mar, en ese infierno. ¿Cuántas veces el movimiento San Isidro llamó a la lucha, llamó a la unión de los cubanos por la libertad y nadie se les unió, muy pocas personas? Los que están hablando desde Cuba, los que están nadando en el agua, esos sí se merecen este respeto. Y nosotros solamente estamos aquí, desde lejos, desde libertad, apoyándolos y los vamos a seguir apoyando. A personas como usted, Chivatón, a personas como usted, comunistas, asquerosos, les duele mucho que desde aquí, desde libertad, sigamos denunciando y que no nos cansemos y no nos vamos a cansar y no nos van a parar. Ya basta con que tengan allá, en ese infierno de isla miserable, a esos cubanos que han hablado, que han levantado sus voces, que han salido a luchar, los tengan presos. Pero a nosotros no nos van a callar porque nosotros vamos a seguir hablando desde libertad. Sí, estamos libres, tenemos todo lo que queremos, somos felices donde estamos, pero que nos importa mucho la libertad de Cuba y nos va a seguir importando porque sufrimos por esos que hablan, por una Ketty Méndez, por una Mirai Simarrero, por una Mireia Jiménez, por una Welsi Cruz. Vamos a seguir hablando por ellos y les duele a ustedes que sigamos siendo las voces de ellos aquí y los vamos a seguir porque esos sí están nadando en el agua. Mira, Silverio, todos los días, como ya lo dije, grabando videos, mostrándole al mundo y nosotros desde aquí los vamos a seguir haciendo y los vamos a seguir diciendo y los vamos a seguir enseñando al mundo entero porque allá de Cuba, desde Cuba casi nadie los ve, casi nadie los oye. Y son los chivatones como tú los que quieren a nosotros hacernos querer que ya no hagamos más nada, que no vale la pena. Pues sí vale la pena porque desde Cuba nos mandan muchos mensajes y nos dan las gracias que si no fuera por el exilio el mundo entero no conocería las verdades de Cuba y lo vamos a seguir haciendo. Esto es patria y vida, esto es libertad para el cubano que quiere ser libre en honor a todos esos presos políticos, en honor a ellos los vamos a seguir haciendo. Duélale a quien le duela. Y ustedes chivatones, ya les queda poco, ustedes van bajando. Esto es patria y vida, libertad para el cubano que quiera ser libre. Gracias.